Grupo Zong 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 Cortés Y sigan bailando mientras tanto Y este es un éxito más Para que lo bailen y lo gocen En México Y en USO Y en USO Y esto es Y si van bailando mientras tanto Y escuchen mi camión Es el grupo Nueva York Y en USO 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 Y en USO